Vámonos a veces ¡Ale mejor! Vámonos a veces, a ver ¡Ale mejor! ¡Sale como cacho! A ver, a ver, Brandon 2 Y yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ella dejaba de ser morro Con la bolita en la esquina por las noches me juntaba con los solos Y en los carros me miraban muy deprisa, sea de noche se debía que andar con esos locos La finiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera Me crean un barro allá por el Uber donde forramos los cremas Y ese es mi equipo, es mi camisa y mi casa, todo va por aquí andamos, listo pa' la pelea Por unas calles dicen que tiraba barrio y hoy me vieron traqueteando, los tiempos ya cambiaron Cargo una empresa y soy jueces de una empresa Que busca a quien me encuentra, te lo tienen comprobado ¡Hoy nos va como bonitos! ¡Vamos a gastar! ¡Hoy nos va viejón! 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 Serán cantidades grandes las que ya anduve moviendo Junto al cuñado al que tengo le agradezco Que sus hijos son mis hijos, doy todos sus consejos Champa y del bueno Y en los altos reservados y bien vi que no falte el abadero Dios agudita mata toda mente de brazo Que no me guarde en silencio Ya sabe que no me destrape ese arranque Que no me gusta buscarle pero hay veces que le hacemos Con la del parque se escucha al empresario Con la banda por un lado me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada y una super Es que trae un roto, diga niñe, viene enseguida ¡Ay, qué loco, compadre! ¿Se animó, viejón? ¿Se animó, compadre? ¡Ánimo, viejón!